Bueno, también te digo, es que el Demogorgon corre un montón ¿Dónde coño se ha metido? Ah, se ha metido ahí ¡Hola! ¡Ah, fillo de puta! ¡Qué fillo de puta! ¡Qué lagazo! ¡Maldita, que las! ¡Si te has de meter a escultado aquí! ¡Qué cojones! ¡Y a mí me ha dado que... ¡Toma! Bueno, a mí me ha dado un lagazo de que te has transportado tú, eh, pero bueno A ver, eso sí, pero en plan, mira, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar Ven, ven Mira, a mí me ha salido que de aquí, de aquí, ven Ven, ven, ven Que tú me has aparecido aquí Dile, en plan, me has aparecido aquí, ¿no? Donde las ruedas De repente, me ha salido que estabas en la montaña De repente te has transportado aquí Y después, en plan, bueno, por aquí Después, has vuelto parado en la montaña, que te he visto He cargado el poder Y me ha salido el que te he dado aquí Aquí En plan, si tú El salto estaba... ¿Qué? Aquí En mi cámara En mi cámara, yo estaba aquí corriendo Aquí, mira, donde estoy yo aquí, eh A ver ¿Ves? Sí Estaba aquí corriendo hacia aquí ya Y de repente me ha pegado un tirón Y eres... Ya, ya me ha quedado aquí Y tú te has ido para la montaña Entonces yo he hecho... ¡Vuelvo! Bueno, y el hit de la ventana Ni comentarlo Porque si el demodorgon tiene un hitbox de la hostia Mira, hago así Espera Mira, atento, atento, atento a esto Atento a esto ¡Tío! ¿Cómo no he dado? Pero si ha sido falsísimo Si te... Si te... Te he reventado Te he reventado A tomar por culo Te he reventado 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 Te heventado 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 Ven aquí, puto manco Ya, sí, me choco, me choco Si no tienes palestas muerto Toma, toma por ti Es, es, es Es, es, es Es, es, es Es, 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 es Es, 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 es Cógele, es un normal Espérate, que lo estoy viendo Es, 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 es Que vale, que vale Que malo, que pena No, estoy haciendo así, en plan Sí, 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 mira así No, estoy haciendo así, no me ves Mira, así Vale, un momento Quiero hacer cosas Ese Toma El chaco se lo lo sé Te has ido pa' aquí, ¿no? Ah, coño Que te has ido pa' aquí ¿Cómo corre la negra? Parece mi madre con la chancla Hermano, ¿cómo corre? Va follado Y el demorgón Aún más Negra con la chancla Sensual Momento ¿Qué haces? Toma What the fuck? Bueno, bueno, bueno ¿Qué? ¿Qué? Hermano No Hijo de puta Me ha hecho fuego de la doble Filho de puta ¿Qué coño está? Ah, está ahí tú Me cago en la puta Pues te salto Ah, coño Entendió Te ves que de mierda De mapa Ven aquí Hay otro palín seguro Bueno, pero ese palín no lo he roto yo Que ahora no puedo hacer La negrilla Negrilla ¿Puedes comerme el pito? Raúl, déjame probar una cosa Déjame probar una cosa Bueno Te habrá matado A tomar por culo Me voy, vuelvo Me voy, vuelvo ¿Qué? Espérate, espérate 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 ¿Dónde está el hijo de puta? Que lo reviento Pero silencio Estoy viendo Estoy viendo Puta negra Ven aquí Puta negra Puta negra Ven aquí No se te digo que ha sido una mierda Me ha apagado esto ¿Por dónde ha ido el pa? Ah, coño ¡Pero pa, me lo llevo! ¡Qué malísimo! Ven aquí, hijo de puta Ahora, ahí estás No, Pablo Pensad que ¡Ah, qué tonto! O sea, el Raúl pegaba un hit inútil Y tú tiras un chulo inútil No, porque es verdad Que el demogorgon Tiene que Quieres quitar del puto medio Que es verdad Es que se me olvida, tío Que es verdad Que el demogorgon Tiene que cargar Yo quería hacer así Y así Quería ir a por él ¡Jua! ¡Es, es, 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 es Y si sabes cómo está Es que está bien en el retrasado, pa, va ¿Qué tal? No, es, es, es que qué niño No sé qué ¿Qué te hace? Cago en la puta Ven aquí Este se lleva mi ventazo Toma el fuerte ¡Qué está! Toma el fuerte ¿Qué haces? Que quiero colgarlo ¡No! ¡No! Porque soy tan bueno A este lo puedo Si la linterna no hace ni film la linterna Que vayas Bueno, sácalo Que quiero después hacerle un momento Sácalo, que quiero hacerle un momentazo Para después No, para después Hazme caso, confía en mí Si no, mira Lo mato ¿Dónde está? Pero me has amenazado A tomar por culo, ¿dónde está? Que lo mato A tomar por culo Va, le ha tirado cable Bueno, una es tuyo Ha salido a trampilidad Es una mierda de persona Pero así, te lo digo Es una puta más de persona Gracias Es que tengo la decisión De caerle peor al founder, tío Lo siento Va Empezamos Que está llenando mucho un axe Aquí, hijoputa Hola Ha sido bueno el intento Pero es que Ya me lo conozco Coño Hola No, no, si te entiendo Te entiendo Si lo has hecho muy bien Lo que pasa es que Es raro Oye, también te digo Que esta decisión está muy fuerte Si esta decisión está muy rota Fuera coñas Te meto una hostia A lo mejor te chocas Te cargo el poder Y a tomar por culo Es que Este es mío Pues vamos Me intermojo con él Te lo juro Me está gustando este tuyo Con el instituto del Sí, sí, la verdad Me estoy contento Lo malo que voy a necesitar Los portales No tengo ni puta idea En plan Yo sé cómo va Ya, no, si Eso ya lo sé Tú te crees que soy tonto O algo Yo digo Por qué Hay cooldown En plan Déjamelo En plan ¿Cuándo Puedo utilizarlo después? Bueno, pero me puedes escuchar Tú No me escuchas No me escuchas No me escuchas Ya ¿Querés que te humilie? Hola Hola ¿Qué era esto ya? ¿Qué? ¡Toma! Que te puedes levantar eso Y estás Bueno, que vas a traer Sí, pues yo tengo tendencia De fallarlo mucho Eh, fuera coñas Sí, pues a mí me has fallado mucho Si puedes comenzar No, porque contigo intento Me cago en la puta Las putas marcas Las putas marcas A ver, tan por Está ido por Ah, coño No la Joder, mano Puta negra Hermano, a él no se la cuelas Hija puta ¿Cómo me quedo Pilao? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale, entiendo 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 cuáles son tus mecánicas Pensaba que te recaltas Pensaba que te recaltas Porque pensaba que te... Como me ibas a... De esto Me gusta, me gusta Te la juegas, te la juegas Me mola, me mola Eso de jugar Me gusta Sobre todo a mí ¿Qué haces, me ha dado? De repente me ha sido lo que te había sido ¿No? Y después me ha sido lo que estabas en el palet A mí, Raúl, a mí me ha parecido que te has teletransportado al lado Mira, como digo ¿Ah, sí? ¿Ah? Va, pues otra, otra, otra Mira, ¿dónde estoy, eh? Bueno, a mí me ha tenido que... A mí me ha tenido que estabas aquí De mi cámara más marcio que te estaba haciendo todo puja hacia el camión ¿Qué dices? Bueno, pues todo puja hacia el camión Pues también salido que de repente has aparecido ahí en plan ¿Dónde he pegado? Aquí Me ha salido, mierda Mira, me ha salido Estuvo buscándote, ¿no? Y digo ¿Qué coño? ¿Dónde está? Y de repente me apareces por la puta cara yendo por aquí Y yo Te pongo una hostia Y no sé A ver si ha partido ahí A ver si es donde llego ¡A ver si es donde llego! ¡Tío! ¡Ya he estado muy roto! Raúl, ponte justo detrás, tío Pega un desmenuzar hacia allí O sea, plan En la rueda Pega un desmenuzar hacia allí Pegas un hit y vienes ¿Cómo es? ¡Ponte aquí! Pegas un desmenuzar para allí Pegas un hit y vienes ¡Aaah! ¡Pfff! Ahora, pegas un golpe y vienes Pero si ya no me sale que estoy en persecución Bueno No, pero es para ganar y distancia No te jodes ¡Ah, feo la puta! Ahora ya entiendo Pero no habéis visto muchos palés El Thunder como es malo No sabe cuándo tirar los palés Por eso no me ha aguantado más Tú sabes cuándo tirarlos Pero te las... Has decidido jugártela ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hostia, esto! ¡Aaah! ¿¡¡Fuq?! ¡Me has salido que estabas allí?! ¡Te lo juro! Esta partida de la droga para que lo veas Vaya Me ha comido lo que viene siendo una mierda Si Si, pero te has Campeado, o sea, te has comido el palo de campeado Porque de repente me ha salido el que ha salido Del arco, cabrón, tiene, sale A 230 de pin 230 de pin Si, yo te he perdido Voy a ponerme la montaña como la chagin Ah, con estas Soy como una puta La versión de mo perro Fuera coñas Lo malo que no le he podido hacer Me en tomar el thunder es una pena ¿Qué haces? ¿Por qué estas cosas? Porque no te he visto Porque es lo de antes Como no te he visto irte para allá Digo, no está aquí Pues lo que me ha quedado La última acción es arriba Es que tengo buena cabeza Que la utilice Para estudiar no Pero para otras cosas Inteligente para lo que quieras Bueno, aquí por lo menos me gusta Intentas cosas No, pero por lo menos intentas cosas Pero es que aún Intentar cosas No me siento de nada Yéndolas Pero aún así Pero aún así En plan, quiero decir Aún así Quiero decir Es que no me sale, pavo Aún así Si no fueras lag Si te hubieras metido ahí arriba conmigo Ahí Estabas muerto Haga lo que hagas Porque no tenías el chugo Pero el primer hit Da igual Ah, bueno El primer hit Pero es que el segundo En plan Cuando te he pillado allí Estabas muerto Es que Has intentado cosas Y yo he sabido lo que has hecho Así que bueno Con el otro hilo Seguramente Te hubiera funcionado Venga un desmenuzar al cual No Es que Vale 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 ¿Qué está pasando? Me voy respetando Ah, que guay Seguramente está enfadado conmigo No sé quién Hostia tú A ver Le sé llame el gimnasio Y lo que te suele gustar a ti ¿Eh? ¿Dónde coño Se ha metido el nen? ¡Nen! Hola 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 ¿Qué? Pero que random Lo que acabas de hacer No tienes en... ¿Por qué viste lo quieres hacer tú? ¡Dios! ¡Tienes una flecha! Eso te quieres solucionar Tampoco tiene sentido O sea No tiene ningún tipo de sentido Porque te predisco Ay, te... Siempre que venga un loot De estos Me pegan lag Hostia puta Cabrón Copa Y me ve ¡Hasta capital de vida, vida, vida! Hola Puta madre que me ha chocado Y me he vuelto a chocar No me lo creo No lo entiendo En otro juego no, pero en el día Con los asesinos me he chocado un montón Uy, dobles ventanas Aquí Vale, voy a morir fijo No, no, te estoy esperando A ver que conozco estás haciendo Te he visto ahí pillado en la de las ventanas ¿Qué ha pasado? What the fuck Un as Un as What the fuck ¿Qué coño? Se me está poniendo tiesa Un as Un as Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién llora más? ¿Quién sale más de fiesta? ¿Quién es el niño de mamá? ¿Quién es el niño de papá? ¿Quién se lleva más broncas? ¿Quién lee más? ¿Quién ahorra más? ¿Quién gasta más dinero en tu entrada? ¿Quién viste mejor? ¿Quién liga más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más cariñoso? Y por último, ¿Quién se va a casar mucho más? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Disculpame, te tengo que hacer una pregunta. ¿No me duele la cara de ser tan lindo? Disculpame, te tengo que hacer una pregunta. 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 Oh, Dios. Disculpame, te tengo que hacer una pregunta. 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 ¿Y se pica? Todo el rato así Pues yo estoy ganando puntos de reparación Vendrano Es que no Que no viene No lo entiendo De verdad, no lo entiendo ¿Por qué coño se pira por la puta cara? De verdad, si no lo entiendo Yo reparo ¿Por qué es hecho? De verdad, si no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Toma Toma No lo entiendo Toma 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 ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Aaah! ¡I am sorry, men! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, encima van a hacer el otro Se está Se le va a hacer ya Ahí te he visto Pero el lot es bueno, ¿sabes? Hola ¿Qué haces tú? Vaya Que te reviento, ¿eh? Hola Hermano, es que este puto asesino no lo entiendo Este puto asesino no lo entiendo Me voy a dar un placaje Toma Ahora sí ¿Pichario? ¿Pichario? Que nadie abre la puerta en mi lugar Mira la puta seta Toma, tonto Respeta ¿Qué hago la...? ¿Qué hago la...? Tento fuerte Bueno Y aquí se acabó la partida Y me lo hago Qué asco de asesino, ¿eh? No lo sé usar Y no consigo, Pepita Qué dolor, qué dolor Sí, sí Bueno Aquí se acabó el vídeo, seguramente Porque si no me queda otro ritual ¿Quién no me dé para lo hacer, tú? Vamos a ver No, 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 no No, 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 no Gracias.